Mira nada más que hermosos ojos Cómo no voy a quererte si eres más de lo que un día le pedía a la suerte Si por fuera se me nota, imagínate por adentro Una vida no me alcanza pa' explicar y decirte lo que siento Bendito el día en que nos conocimos y en el momento supimos que lo nuestro era especial Siento que no me hace falta nada, contigo lo tengo todo y aquí es donde quiero estar Y ha sido la mejor de las ideas, presentarnos cuando más necesitábamos amor Me gusta escuchar de tu boquita, que esas cosas tan bonitas le hacen bien al corazón Siempre voy a estar para ti mi amor Y a pesar que esto fue inesperado, salió a la perfección Bendito el día en que nos conocimos Y en el momento supimos que lo nuestro era especial Siento que no me hace falta nada, contigo lo tengo todo y aquí es donde quiero estar Y ha sido la mejor de las ideas, presentarnos cuando más necesitábamos amor Me gusta escuchar de tu boquita, que esas cosas tan bonitas le hacen bien al corazón Siempre voy a estar para ti mi amor Y a pesar que esto fue inesperado, salió a la perfección Bendito el día en que nos conocimos Y en el momento supimos que lo nuestro era especial Siento que no me hace falta nada, contigo lo tengo todo y aquí es donde quiero estar Y ha sido la mejor de las ideas, presentarnos cuando más necesitábamos amor Me gusta escuchar de tu boquita, que esas cosas tan bonitas le hacen bien al corazón Siempre voy a estar para ti mi amor Y a pesar que esto fue inesperado, salió a la perfección ¡Suscríbete al canal!